Texto 19 Traducción y significado Nosotros nunca nos cansamos de oír hablar de los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios, a quien se le glorifica mediante himnos y oraciones. Aquellos que han desarrollado un gusto por las relaciones trascendentales que se tienen con él, disfrutan de oír hablar de sus pasatiempos en todo momento. Significado Existe una gran diferencia entre los cuentos mundanos, la ficción mundana o la historia mundana y los pasatiempos trascendentales del Señor. Las historias de todo el universo contienen referencias acerca de los pasatiempos de las encarnaciones del Señor. El Ramayana, el Mahabharata y los Puranas son historias de épocas pasadas que se han escrito en relación con los pasatiempos de las encarnaciones del Señor y en consecuencia permanecen frescas aún después de repetidas lecturas. Por ejemplo, cualquiera puede leer el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam repetidamente a lo largo de toda su vida y aún así encontrará en ellos nueva información iluminadora. Las noticias mundanas son estáticas, mientras que las noticias trascendentales son dinámicas, ya que el espíritu es dinámico y la materia es estática. Aquellos que han desarrollado un gusto por llegar a comprender los asuntos trascendentales nunca se cansan de oír esas narraciones. Uno se sacia rápidamente con las actividades mundanas, pero nadie se sacia con las actividades trascendentales o devocionales. Utama es loca, se refiere a aquella literatura que no va dirigida a la nesciencia. La literatura mundana se halla bajo el control de la modalidad de la oscuridad o ignorancia, mientras que la literatura trascendental es muy diferente. La literatura trascendental se encuentra por encima de la modalidad de la oscuridad y su luz se vuelve más luminosa con lectura y vivencia progresivas acerca de los asuntos trascendentales. Las supuestas personas liberadas nunca logran la satisfacción mediante la repetición de las palabras Aham Brahmasmi. Esa comprensión artificial del Brahman se vuelve trillada y por ello, para disfrutar de verdadero placer, se dirigen hacia las narraciones del Srimad Bhagavatam. Aquellos que no son tan afortunados pasan al altruismo y la filantropía mundana. Esto significa que la filosofía mayavada es mundana, mientras que la filosofía del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam es trascendental.